Y muy buena gente, sí, como lo leen en el título, Mojang, la empresa que desarrolla Minecraft, se está riendo de nosotros, y lo peor es que mucha gente no se da cuenta de esto. Este 1 de abril, al igual que todos los años, Mojang tenía preparado un April Fool's, o sea una versión de broma para nuestro juego, las cuales siempre salen el primer día de abril. Las April Fool's de hace unos años estaban divertidas, como la de las dimensiones infinitas o como la del año pasado, en la que podías lanzar bloques hacia cualquier dirección. Todo bien con esto, no hay nada de malo con que quieran hacer una versión pequeña para salirse de lo común y no hacer snapshot tras snapshot de la 1.20, pero este año fue algo diferente a los demás, tan diferente que hasta ahí empieza a preocupar un poco. Pero antes de seguir, si te gusta el Minecraft te invito a suscribirte, con esto me ayudas muchísimo y te lo agradecería. Ahora sigamos con el video. Este año Mojang nos ha traído la mejor April Fool's de la historia, con una mecánica de votaciones muy interesante, dándonos la opción de elegir entre diferentes eventos o modificaciones dentro del juego. La cantidad de votaciones que nos puede tocar es enorme, dándonos horas y horas de diversión. Y no nos olvidemos de que decidieron añadir la posibilidad de ir a la luna en Minecraft, algo bastante pedido durante muchísimos años. Y no es solo un lugar plano y aburrido que esté hecho como sea la rápida, sino que le pusieron tantas ganas que se dieron el costo de hacer hasta estructuras exclusivas que se generan de una manera única dentro de la luna. Pusieron nuevos animales y hasta nos dieron la posibilidad de sobrevivir en la luna. Esto nunca se había visto antes en una April Fool's. En mis tiempos solamente añadían un Wither rosado y poco más. Las posibilidades con las votaciones son tantas que nos dejaron claro que son capaces de hacer lo que quieran con el juego. Hasta incluso uno de los objetos más pedidos, como las slabs verticales, fueron añadidos. Y no solo slabs verticales, sino que nos dieron la posibilidad de moldear un bloque hasta partiéndolo en 8 partes diferentes. Podría tirarme media hora hablando de la infinidad de cosas que añadieron en esta versión. Pero como conclusión nos queda que Mujan actualmente es capaz de hacer lo que se le dé la gana al menos en Minecraft Java. Pero si digo que se rían en nuestra cara, es porque este snapshot añadieron muchísimo contenido. Y se nota que está bastante bien trabajado. No me malentiendan. Con este video no quiero decir que esta snapshot sea mala y aburrida y que la hicieron mal. Para nada, a lo contrario me parece buenísima. Me parece que está muy entretenida. Si no, lo que quiero decir es que viendo el estado de la 1.20, que deja bastante que desear en algunos aspectos. Como podría ser la arqueología y sus nuevas estructuras, que por si acaso. Les hice un video que si quieren lo pueden ver y se los dejo aquí arriba. Podrían haber invertido ese tiempo en la 1.20. Ya que al final esto del April Fools, con el paso del tiempo se quedará en el olvido. Como otra versión más del primero de abril. Sin embargo, lo que añaden en la 1.20 se quedará en el juego para siempre. Y será utilizado no solo por nosotros, sino que para las próximas generaciones de jugadores. Tal vez pensando a futuro sea mejor trabajar en la actualización que está en progreso. Ya que como hemos visto en este último snapshot, han añadido entre muy poco y nada de contenido. Si es que lo comparamos con la de la April Fools. Y también podemos tomar en cuenta de que este snapshot del April Fools trae cosas que sí serían útiles dentro del juego final. Como estos barrotes que se rompen, que se generan en la estructura de la luna. Y podrían ser útiles para mapas o hasta incluso para nuevas estructuras dentro de Minecraft. O también el comando para hacerse grande o chiquito. Cosa que se implementa con mods pero no está dentro de los comandos del juego como tal. Y estaría bastante divertido tenerlo, entre otras cosas más. No estaría mal sacar un poco de contenido de este snapshot. Estoy seguro que muchos jugadores lo agradeceríamos. Y creo que también bastantes agradeceríamos. Que en lugar de hacer un snapshot muy buena pero que quedará en el olvido. Se enfoquen más en trabajar en lo que realmente nos beneficia a todos. Y ustedes, ¿qué opinan? ¿Deben esforzarse tanto en las April Fools? ¿O se deben enfocar más en la actualización principal? ¿Deberían añadir slabs verticales? No olviden comentármelo que como siempre los estaré leyendo. No olviden suscribirse y dejar su like. Hasta la próxima. Chao.